Hola queridos amigos de YouTube, mi nombre es Clemba y nuevamente gracias por estar mirando mi video. Primeramente espero que estén todos bien. Bueno y el día de hoy aquí en los Estados Unidos se festeja el Día de las Madres y en cada casa se le festeja a la Reina de la Casa y en esta ocasión la Reina soy yo. Tanto mis hijos como mis animales me festejan el día de hoy y me gustaría compartir con ustedes mis regalitos del Día de las Madres. Y en especial me gustaría felicitar a mi gata Maddie porque ella es una madre verdadera y me identifico mucho con ella porque ella ha podido cuidar mucho a su gatita. Cuando vivían en la calle la cuidó muy bien y hasta el día de hoy ella la hacía cuidando muy bien. Así que felicidades Maddie, feliz, happy Mother's Day, felicidades baby, hoy es tu día. Bueno voy a empezar abriendo el regalo de mi hermana. Mi hermana me regaló esto que es un gorro para el calor. Creo que es así. ¿Te gusta Jenny? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta mom. I love it, I like it. Bueno y también me regaló esto para el cabello. Esto es lo que mi hermana. Y este otro es de mi hija Madison. Ella tiene 15 años y me regaló esto. Dirán, ¿qué es esto? ¿Calzones? No, no son calzones. Son bandas para el cabello. Vamos a ponerle uno a Jenny. Y uno para mí. Clavo mi gorrito. Lo me regaló en muchos colores. Muchos colores. Mira, qué bonita se mira. Qué bonita se. Bueno, este otro me lo regaló Sofía. Mi otra hija, ella se llama Sofía. Vamos a ver qué me regaló. Ok, este es el regalo de mi hija Sofía. Y al parecer es un cepillo de dientes eléctrico. Muy buen regalo. Lo necesitaba definitivamente. Bueno, es un cepillo con tres cabezas. Pero no sé si es para mí o será para la tarde. A ver, ven. Creo que es para mí. Este me lo regaló mi querido y adorado futuro esposo. No sé qué es, pero vamos a ver qué es. Este era esto. Creo que es una lámpara. La verdad que no tengo idea de qué es, pero lo voy a empezar a armar. Y este es el último regalo de mi hijo, Joey. Y al parecer son toallitas para limpiarme la cara. Bueno, y ya cerraré este video deseándole lo mejor a todas esas reinas, a todas esas madres que han luchado por sus hijos, por su familia. Dios me las bendiga y las llena de bendiciones y toda la suerte, todo el amor del mundo, ¿ok? Hasta la próxima. Se les quiera mucho. Y no se te olvides de suscribirte a mi canal, al mío solamente. Bye. Bye.